¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo o con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal amigos? De manera totalmente rápida iniciamos en materia en esta nota informativa para mostrarle a usted qué está pasando en el territorio salvadoreño. El presidente de la República fue directo y concreto con una banda de delincuentes colombianos que estaban acechando las finanzas de la población salvadoreña y esto no lo vamos a permitir. Y es por esta misma razón que el presidente de la República y nuestros entes de seguridad le dieron un plazo contundente para que estos abandonaran el territorio. Le damos 72 horas para que abandonen nuestro país, pero esto mis amigos solamente era un señuelo, una trampa para que estos fuesen capturados y los primeros ya han caído a colombianos totalmente delincuentes. Claramente el presidente de la República no podía pasar desapercibido en este caso y le mandó un mensaje contundente a los colombianos. El reloj corre, todos los falsos turistas, miembros de estructuras de extorsión y lavado de dinero, aprovechen y salgan rápido de nuestro país esto para que más rápido fuesen capturados. Después no escucharemos lamentaciones. Al parecer mis estimados, estos colombianos no le tomaron la palabra al presidente pensando que estaban en su territorio. Grave error, hoy van a tener que enfrentar la justicia del territorio salvadoreño. Pongan atención a lo que menciona nuestro ministro de seguridad, el señor Gustavo Villatoro. De manera totalmente contundente, el plazo terminó. Para los que no creyeron en nuestra advertencia ahora, el brazo de la justicia salvadoreña los alcanzará y que aprendan que nuestro país tienen que respetarlo. Estas personas son delincuentes que quitaban la tranquilidad a los salvadoreños. Han sido capturados por nuestra policía nacional civil en San Francisco Menéndez, Aguachapán, con nacionalidad colombiana y han sido identificados con los siguientes nombres. Y es que al parecer mis estimados, estos delincuentes se disponían a salir de nuestro territorio de manera ilegal para no ser capturados. Asimismo, los continúa confirmando nuestro ministro que nos da los nombres de estos delincuentes. Estos delincuentes responden a los siguientes nombres, Diego Fernando Machado y Lisset Caterin Bergel, ambos con delitos de lavado de dinero a agrupaciones ilícitas y por pertenecer a una red criminal de estafa y extorsión, ya que estos delincuentes se unían con pandilleros para quitarle el dinero a nuestra población salvadoreña. Según el reporte de nuestro ministro, a estos delincuentes se les incautaron pasaportes, cédulas ciudadanas emitidas en su país de origen, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Nosotros no trabajamos para criminales y por eso serán procesados conforme la ley y deberán pagar por sus delitos, porque nadie viene a este nuevo El Salvador a burlarse de los salvadoreños honrados y honestos. Ya nunca más estamos en el tiempo de arena o del FMLN. Si quieren hacer eso, que se vayan a su territorio. Y es que esto, mis amigos, fueron palabras contundentes de nuestro mandatario, nuestros entes de seguridad, cero impunidad independientemente de quien sea o de qué nacionalidad sea. Y es que estos mismos cometen delitos en contra de nuestra población salvadoreña, serán juzgados en este nuevo El Salvador. Y aquí, mis amigos, tenemos una evidencia. Sin nada más que decir, mis estimados, hasta aquí mi reporte en esta nota informativa, mostrándoles resultados y no palabras del gobierno más popular de América Latina, y el presidente más famoso de toda Latinoamérica, el presidente de la República, Nachid Bukele.